Coche a la Vista, es presentado por Personal. Cuando haces más, tenés más. El Campeonato Regional de Super Prime Super Rally 2018 tuvo su paso por Itagua, el último fin de semana. El primer Super Rally del Ñanduti, organizado por el Centro Paraguayo de Volantes, se cumplió por caminos vecinales de la mencionada localidad, con dos tramos de velocidad en principio en tres pasadas. Marcaría la segunda fecha del certamen que albergó a 60 tripulaciones. Pedro Fadul se consagró en la clasificación general y la RC2 a bordo de la Skoda Fabi R5, en tanto que en la RC2N, Humberto Domínguez, hijo, fue el ganador. En la RC2NL apareció Antonio Ramos y volvió con todo para ganar la clase. Fabricio Saldívar fue el gran vencedor de la F2 y la RC3. Completan la galería, Wilfried Classe en la RC4, Héctor Colmán en la RC4L, Sebastián Martínez en RC3A, Daniel Gil en la RC5 y Raúl Franco en Autocross. En UTV Aspirados, Luis López Lafuente fue el ganador y Lucas Mereles hizo lo propio en turbo. Preparativos de los paraguayos con miras al Rally de la Argentina 2018. Gustavo Saba y Tiago Willer con el Skoda. Diego Domínguez con el Hyundai y Alejandro Galanti a bordo del Toyota Etios R5. Serán los representantes en la RC2. Galanti competirá en exclusividad por el Codasur. Se suman por la F2 Diego Domínguez Hijo con el Peugeot y Miguel Bravo con el Honda. Ambos en la RC4. Los equipos parten este fin de semana. Por último amigos, les comentamos que el gran premio del Paraguay 2018 fue presentado oficialmente en su trigésima edición. La prueba, válida por el Nacional y Sudamericano del Turismo Histórico, es organizada por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay y está prevista para el mes de junio. Compartimos las palabras de los protagonistas. Tenemos tres etapas. La primera etapa sería de Asunción a Salto del Guairá. Salto del Guairá, Encarnación y Encarnación, Encarnación, donde termina la competencia el día de domingo. Tenemos muchas expectativas este año porque tenemos un campeón de Codasur por segundo año consecutivo. Y eso lo vuelve muy competitivo, sobre todo a los uruguayos y los argentinos que están queriendo recuperar esa corona. Así que creemos que vamos a tener muchas competencias tranquilas este año. Del 6 al 10 de junio de este año vamos a estar por las rutas del sur. Vamos a estar recorriendo el país y demostrando un poco también todo lo que podemos de turismo interno. Coche a la Vista. Es presentado por Personal. Cuando haces más, tenés más.